Buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en su programa Mujeres del 2000. Y empezamos el proyecto de la agenda. Quiero que lo vean, quiero detallárselos por todos los lados para que lo puedan ver. Este es una mariposa, pero usted puede hacer el diseño que usted guste. Por dentro, lo que me encanta es que usted cuando el año termina, entonces usted la puede retirar y lo pone en el nuevo año que comience. Tiene un separador también para las hojas y también le hice un detallito de mariposa que usted lo puede pintar si gustan o lo podemos laquear también. Y aquí se le hizo un estilito, ¿verdad? Usted puede hacerlo a su creatividad. ¿Cómo se hizo el molde de esta agenda? Ya les voy a mostrar cómo lo hicimos. Tomamos la agenda y recuerden que hay que tomar en cuenta esta partecita de acá, ¿verdad? Porque si no, nos va a quedar pequeñito. Entonces, lo ponemos así y vamos a tomar medida para un lado y tenemos que dejarle el espacio, recordemos, para poder coserlo. Yo le dejé ahí buen espacio. Ustedes quieren hacerlo más talladito, como ustedes quieran. Ahora, internamente, esto sería el forro por fuera, pero internamente yo hice esta piecita por aparte y lo que hice fue irla colocando en los lados para que nos quede simétrico de esta forma. Y después lo corté para que a la hora de marcarlo en el cuero no sea más sencillo. Entonces, esto en cuanto a lo que es las dimensiones de nuestra agenda. Luego tenemos la mariposita, ¿verdad? La mariposita la hicimos de tres tamaños diferentes. Entonces, se hace la pequeñita, que en la pequeñita tiene que ir lo que es las antenitas, ¿verdad? Recordemos que hay que dejarle una partecita para que en una sola pieza podamos hacer lo que son las antenitas en la más pequeñita que hagamos. Y así, las dimensiones, usted puede ir medio centímetro o un centímetro cada mariposa para que quede una pequeña, una mediana o otra más grande. Ahora, si usted gusta, puede dejar una mariposa. O sea, esta es la creatividad. Inclusive, hasta media mariposa se puede poner también. Entonces, aquí tenemos eso en cuanto a lo que es moldecitos. Aquí les traje todos los tamaños de las maripositas, por si desean hacerlo con mariposa. Muy bien. Cuando ya tenemos el molde, lo que hacemos es pasarlo. Recuerde siempre humedecer el cuero con la esponjita. Y aquí ya lo tenemos pasadito. Aquí solo nos queda cortar un poquito acá. ¿Por qué se los traje así? Para recordarles que no lo cortemos aquí. ¿Por qué? Porque aquí nos vamos a ahorrar trabajo. Lo que vamos a hacer es que esto nos va a quedar de esta forma. Entonces, esta parte no la vamos a tener que coser. ¿Verdad? Y lo que vamos a coser son estos otros lados. En este otro que traje ya más adelantado, para que ustedes lo puedan divisar mejor, ve que no lo corté aquí. ¿Verdad? Entonces, esto sencillamente ahora lo humedecemos y lo vamos a doblar muy bien. Y con nuestro mazo lo podemos dejar bien, bien marcado. Entonces, ve todos los laditos cómo van quedando de esa forma. Muy bien. Una vez que ya tenemos esto así, lo que vamos a hacer, este que ya les traje adelantado, entre los materiales que vamos a necesitar para este proyecto, vamos a ocupar un tornillo. Ayer hablando con una muchacha de San Carlos, por cierto, saludos a la gente de San Carlos, que me llaman mucho, muchísimas gracias. Yo le comentaba que iba a hacer este proyecto con un tornillo. Entonces, ella me decía, ¿en qué casa no tenemos un tornillo? Le digo, bueno, hay casas que hay personas que se les cae un tornillo, pero aquí les tengo entonces esta técnica que es muy interesante. Es un simple tornillo y con esto lo que vamos a hacer es que lo colocamos así. Primero humedecemos un poquito. Ya yo lo traigo húmedo, pero vamos a humedecerlo un poquito aquí. Y lo que vamos a hacer es colocar el trabajo en la tablita y vamos a poner el tornillito acomodado de la manera que ustedes le quieran ir dando la forma. Y vamos a golpear suavemente. Ahí me quedó marcadito. Esto es una herramienta sumamente económica y que nos da un efecto muy bonito, como ustedes lo pueden ver ahí. También, aparte de eso, todo lo que son los sacabocados, ¿verdad? Aquí lo que vamos a ocupar es el circular, que este es un sacabocados bastante grandecito. Y necesitamos este otro que es como pétalos de una flor. Entonces, como les decía anteriormente, el diseño ustedes se lo van dando. Ve que siempre cambiamos la tablita cuando vamos a hacer huequitos. Entonces, ponemos la que han utilizado para esto. Esta es para repujar, esta es para hacer los huequitos. Entonces, ponemos uno al centro, lo marcamos aquí. Ahorita no le voy a dar muy duro para no, ¿cómo se llama? Que ustedes no tengan en sus hogares tanto ruido, porque hay que darle un poquito duro, ¿verdad? Entonces, la idea es hacer los huequitos como en esta parte de acá. Muy bien, todo, todo, el de alrededor de nuestro proyecto, nosotros le hicimos la orillita con el matacantos. Esta herramienta se llama matacantos. Entonces, todo, todo, toda la orillita, hasta inclusive esta orillita de aquí, todo, para que nuestro trabajo quede bien fino. También este diseñito, ¿verdad? Como lo vimos en el proyecto ya terminado, lo vamos a hacer aquí, ¿verdad? Le hacemos, primero ponen el circulito para poder ubicarse con él y lo golpeamos. Con este circulito, entonces ya ustedes pueden colocar, inclusive lo podemos marcar para que no se nos vaya a echar a perder el proyecto si hacemos el huequito y después no era donde lo marcamos así, entonces ya vamos con más seguridad. Muy bien, ahora también, si ustedes gustan, se le puede hacer este, ¿cómo se llama? Este repujado interno, pero primero usemos nuestra cuchilla de incisión, primero que todo. Y podemos usar también este biselador, que es un biselador que ustedes, bueno, tal vez no se capte muy bien, pero es un biselador que tiene un tipo de relleno, entonces vamos golpeando y vamos dejando el rellenito en todo el interior. Y podemos poner la mariposa aquí. ¿Cómo vamos a ubicar nuestra mariposa? Bueno, lo que vamos a hacer es poner el proyecto de frente y vamos a usar una gubia. Ojalá nosotros mejor primero, antes de eso, marquemos dónde va a ir ubicada nuestra mariposita. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una pequeña incisión en el cuero y con una dimensión menor a las mariposas, para que cuando nosotros pongamos la mariposa, ella se haga este efecto. O sea, le dé dimensiones ahí bien bonitas para que quede, ¿cómo se llama? Una, de esta forma, usamos una gubia recta, ¿verdad? Recta y ahí vamos con mucha paciencia le damos hasta que tengamos ese huequito. Yo aquí ya la traigo adelantada, entonces para que ustedes lo vean, de esta forma, así. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros ahí vamos a ubicar nuestra mariposa, pero como es más pequeñito, pues nosotros podemos hacer la mariposa como un rollito, así de esta forma, y la colocamos, ¿verdad? Este es el efecto que les estaba diciendo, así. Al estar más pequeño el huequito, entonces la mariposa toma ese realce. Entonces, aquí metemos la siguiente y la más pequeñita, de esta forma. Bueno, esperando que les esté gustando este proyecto de la semana. Muchas gracias, que pasen un feliz día y que sigan aquí en su programa Mujeres del 2000. ¡Suscríbete al canal!